¡Hola! ¿Te gustaría ver un poco más de mi trabajo? Te invito a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita estarán los links. Allá te espero. ¡Bye, bye! ¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este maquillaje, pero utilizando productos nuevos. Me llegaron hace aproximadamente la semana pasada y me nos envió una empresa que se llama International Makeup Factory que obviamente maneja varias marcas, pero en especial City Color y me llegaron algunos de sus productos. Así que vamos a empezar este tutorial y les voy a dar mi opinión acerca de estos productos. Y bueno chicas, para empezar vamos a hacer este maquillaje desde cero con las cejas, ya que me enviaron un lápiz para cejas y bueno aquí estaré aplicando en toda mi ceja, no importa que te salga un poco grueso, al final pues se va a corregir. Me agradó mucho este producto porque sí como que cubre muy bien los huequitos que tengo. Yo tengo una ceja muy escasa y me está gustando mucho. Después de aquí le estaré cepillando al inicio para dar ese dégrade y ahora estoy utilizando esta ruedita de correctores que igual es de City Color. Me gustó mucho porque pues se desliza muy bien y difumina súper fácil y eso está muy padre porque así me ahorro más trabajo, entonces me está gustando mucho este corrector. Como se dan cuenta vamos a definir muy bien nuestra ceja. Ahora vamos a preparar nuestro párpado. Estoy nuevamente utilizando la rueda de correctores, el más claro, y la estaré difuminando con la yema de mis dedos. Ahora me enviaron un polvo traslúcido y con este vamos a sellar nuestro párpado. Recuerden que es muy importante sellarlo antes de poner nuestra sombra. Ahora para primer tono de transición estoy utilizando esta paletita de City Color. Es de rubores pero me gustó mucho para ponerlo como primer tono de transición, este color como duraznito y está muy bonito. Lo pigmenta muy bien para hacer un rubor y bueno, lo estaré aplicando con una brocha de difuminar. Para segundo tono de transición estaré utilizando cualquier sombrita rosa. Este es un rosa muy fuerte y lo estaré aplicando sobre mi cuenca. Ya saben, movimientos circulares de un lado a otro. Ahora chicas, nuevamente nos regresamos con esta ruedita de correctores y estoy utilizando para marcar el cut crease. Y bueno, estaremos marcando con una brocha de lengua de gato. Igual me gusta porque se desliza muy bien. Lo que me estoy dando cuenta es que sus productos son muy suaves en los polvos. También el iluminador pigmenta super padre, ya lo utilicé. Está muy bonito y con ese vamos a sellar el cut crease poco a poquito con una brocha de lengua de gato. Después estaremos utilizando pues una sombra un poco más oscura como moradita. Y esta nos va a servir para juntar pues el cut crease con el canto externo y obviamente difuminar y difuminar. Aquí ya simplemente nada más haces tu delineado. Yo estoy utilizando este delineador en color negro. Ahora para las pestañas postizas estoy utilizando estas de Ley Lashes. Recuerden que tengo código de descuento y estas pestañas están super bonitas, ya saben. Las voy a pegar con pegamento negro. Ya aquí previamente me puse mi base y bueno, ahora lo vamos a sellar nuevamente con este polvo translúcido. Como les dije anteriormente, estos productos son muy suaves. Me gustan mucho más los correctores que ahorita pues están deslizando perfectamente. Y si ven se difuminan muy bien. Entonces lo estaré difuminando poco a poco con una esponja húmeda. Ahora me enviaron esta brochita pues un poco biselada y esta la estaré utilizando para dar profundidad con un bronzer. Ahora vamos a dar color en nuestros pómulos y nuevamente estaré utilizando esta paleta de City Color. Ya para casi, para terminar, estoy utilizando esta paleta de iluminadores que está hermosa. Pigmenta mucho, ya saben. Arco de cupido en nuestros pómulos y en la punta de la nariz. Y bueno chicas, ya para terminar estoy utilizando un labial oscurito. Me gustó mucho esta combinación. Ya este maquillaje ya está terminado chicas, espero que les haya gustado. Y respecto a los productos, la verdad 100% los recomiendo. Me gustó, me agradó mucho estos productos y aparte pues obviamente son muy accesibles. Espero que les haya gustado chicas, nos vemos, bye bye.